¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí me saca el manicomio, cualquiera abre la caja, pero no aguanta los demonios. ¡No, no! Por eso yo te gano, PRI. Por eso yo te gano, ya pupilo. Fuerte, cocodrilo. No te embarazas, mi cordón lo utilicé para combinar vinilo. Deja de gritar, se fluye el instrumental. Hip Hop, DJ, B-Boy, Brent Dash. Esto es solo foto al Instagram. Hoy yo soy el que causa sorpresa, tu caja no se abrirá. El negro viene y esto es fea. Me enseñaron a rapearme duro en la aldea. El negro viene y le rapea. Porque esta mujer es más fea de lo que palabrea. ¿Qué va? Pero eso aquí no cabe. Quien tira de eso es porque de rap no sabe. Entonces aquí me cabe. Ni yo tengo el cuerpo que le gusta ni el cerebro que me atrae. Al terrible lo noto, al terrible. ¡Oh, yo! Check, check, check it out. Check, check it out. Check, check it out. ¡Vámonos! ¡Oh, no! Por eso Alte Libre yo exploto. Por eso les gano. ¡Ah! Aquí ya me toman fotos. ¡Ah! ¡Qué negro flex! ¡Qué ironía! ¡Que sean flexibles al negro con los votos! Si el parcero explota porque le meto mil granadas. Y le salpico la energía de una tolerada. A todos los de la grada. A todos los de camarada. Hoy no te gano. Pero te huaca y a nalgada. Medellín. Hoy nivel dimos. Nos paramos. Algunos perdieron. Pero otros nos cogimos. Los jurados malas decisiones admitimos. Más bien díganos. Y no venimos. ¡Pri! Es que no tiene agallas. Es con nosotros que le toca la batalla. ¡Pri! Esa es una agalla. Hoy causó más temblores que el concierto de la... ¡Yo! ¡No! ¡Yo soy certero! Por eso yo te estoy ganando. Yo ya soy rapero. Te gano miñero. Te refuerzas con el público por la atención que no te dieron. No le dieron atención. Ni sientes la presión. Vengo del callejón. Como tengo Calderón. Mano, prende el blunt. Si lo tienes ya tú sabes hip hop. Ya me siento un campeón. Ya, ya. Última. Última. Cojan la salida. El negro ya rapea. Aunque la tengas perdida. Cuando la ganó. Y cojan la salida. Si no quedas campeona. Te pego serena acogida. Tiempo. 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 Un aplauso para ser listo. Parce, venga. 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 Fuerte. Silencio. Un silencio. De buena. Que mera batalla nos dieron. Un fuerte aplauso. Este es cipher para esta gente. Parce, de buena. Para acá. Venga. Negrito. Negro. Los jurados. ¿Están listos? Espérate. Espérate. Pandora. 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 Jurado desde cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pandora. 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 Pandora